El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, presidió el pasado 27 de noviembre el acto de entrega de la medalla de oro que concedió el Ayuntamiento de Trujillo, Cáceres, a la Guardia Civil. Por resolución de alcaldía de fecha 5 de octubre de 2015, se procedió a proponer el nombramiento como concesionaria de la medalla de oro de la ciudad de Trujillo a la Guardia Civil de Trujillo. Hoy es un día importante para Trujillo y sus vecinos, porque con este acto de entrega de nuestra medalla de oro a la Guardia Civil, estamos renovando nuestro compromiso con la seguridad, el orden y la paz que algunos pretenden arrebatarnos. Quiero empezar mis palabras en nombre de la Guardia Civil, dando las gracias al alcalde de Trujillo y en su persona a toda la población de este municipio, a todos sus habitantes, por haber entregado la distinción más alta que un municipio puede otorgar a quien es merecedor de ella según entendimiento de la propia Corporación Municipal. Además, se llevó a cabo una exhibición de medios por parte de las diferentes especialidades de la Guardia Civil en Cáceres.